¡Ay! ¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso ¡Ay! ¡Ay! Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Te expliqué tu mano sin ningún apuro Despacito Respira tu cuerpo despacito Deja que te diga tu sosa al oído Para que te mordes si no estás conmigo Despacito Te amarte a besos despacito Me repartes de tu laberinto Cerca de tu cuerpo, todo un manuscrito Subes, subes, subes Quiero agarrar tu pelo, quiero ser bonito Hay que enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Tus lugares favoritos Me repartes a tus olas de melo Me repartes con tu laberinto Cerca de tu laberinto Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensando Llevo tiempo intentándolo, nadie estoy pa' olvidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscándole mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuándo ahora a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos esto después salvaje Pasito a pasito Sabes, sabesito Te vamos pegando Cubito a cubito Cuando tomen esa Fuesa de pieza Tú eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Sabes, sabesito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que saben Y ese es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Te vamos pegando despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te dices si no estás conmigo Despacito Me repartes a besos despacito Forman las partes de tu laberinto Yo cierro a tu alcohol Me repartes a besos de corazón No quiero verse el segundo No quiero ser un libro De que le enseñe a esa boca Con tu lugar de favorito Con tu amor y tu favorito baby Me voy a sufrir pachar Tú eres de perro, en las capas con tu escrito Tu sueño que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay vendido Para que mis sueños se queden contigo Pasito a pasito, suave suavecito No vamos ver tan bonito, que dice que es amigo acá Tu sueño que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito No vamos ver tan bonito, poquito a poquito Tu sueño que olvides tu apellido Despacito